Cantar también. ¿Canto? ¿Canto? ¿Canto, eh? ¿Cantas? ¿En el baño? En el baño canto, muy secretamente, vivo solo, con lo cual nadie me escucha. ¿Y cantás en el baño así? Canto, canto. Incluso tengo como una, digamos, canto, ni bien entro. Después voy como... Bajando. Bajando. ¿Qué tipo de tema? ¿Alguno especial? Rock nacional. Rock nacional. Sofana de espineta. Soy fan de espineta. Soy fan de espineta, exactamente. ¿Apareció espineta en alguno de tus libros o no? No, 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 no apareció. Vos me lo marcabas como... Ah, porque está en alguno de los libros. No, no, no. Por ahí el eco del ritmo o el tono de alguna... Andás a ver las imágenes poéticas, no sé, ¿no? ¿Y el día de tu cumpleaños cuándo es? 26 de abril. ¿Por qué? Muy bien. No, porque así, porque como Carlos pone el día del cumpleaños, las canciones, así, por favor, me grabás un poquito y te ponemos cantando. El 26 de abril, cuando estamos un 26 de abril al aire, vas a... Juro que lo hago, ¿eh? Juro que lo hago. Por favor, porque ahora es inédito, inédito. Ensayo, sí, sí. Porque, a ver, un escritor, ¿por qué no puede tener la música del libro? Tiene música el escritor. Totalmente, bueno, definitivamente. Es decir, yo creo que, de hecho, yo creo que entro a la literatura... Entraste por la poesía. Por la poesía, pero, digamos, creo que el rock me lleva a la literatura antes. O sea, en los 80 había unas publicaciones independientes que se llamaban revistas subtes. Y esas revistas subtes tenían un montón de contenido. O sea, hablaban de ecología, hablaban de rock. Miguel Grimberg, por ejemplo, escribía, ¿no? Grimberg, exactamente. Ecología, claro. Exactamente. De hecho, Grimberg era una figura importantísima ahí. O sea, y Grimberg terminó en una revista que es Mutantia, o que una de las tantas revistas de Grimberg fue Mutantia. O sea, pero Grimberg también era de ese palo. Recuerdo una escena de Grimberg en el Teatro Santa María del Buen Aire, recitando poesía, impidiendo a todo el mundo, conmocionadísimo por la poesía que él recitaba, que aplaudiera, que se quedara con esa energía, dijo Grimberg, y bajó caminando y escuchaba los tacos de Grimberg mientras se iba. Y me quedó en la cabeza. Pero volviendo a la cuestión esta de por qué llego a través del rock a la poesía, es porque en esas revistas, o sea, que vos comprabas, eran textos mimografiados, unas cositas así muy precarias, mimografiadas, que se conseguían en algunos kioscos, leí un cuento de Lovercraft, que me pareció extraordinario. Yo tendría unos 14, 15 años. Más allá de la literatura que me llegaba a través de la escuela, eso era como una cosa clandestina, ¿entendés? Esos cuentos de Lovercraft. Y entendí que ahí había, digamos, de la mano del rock un misterio extrañísimo, y por ese lado creo que me fui hacia esa materia opaca que es la literatura, ¿no? O sea, hacia ese lado. Creo que la primera puerta me la abrió... ¿Materia opaca? Y sí, o sea, es una materia opaca. Nunca es transparente la literatura. La literatura, digamos, se caracteriza por un lenguaje connotativo. Es decir, entonces, no tenés un solo significado, sino que tenés una pluralidad de sentidos. El lenguaje tecnológico, el lenguaje, digamos, propio de otras disciplinas, sí es denotativo. Si vos compras una plancha, querés que entender cabalmente qué pasa con... Ponerla a 220 o a ciento... No sé cuánto. A 110. A 110. Digamos, no querés que haya una confusión en eso. En tanto que en la literatura siempre hay una veladura. Nunca entendés bien cuál es el sentido. Incluso en la literatura más realista, ¿no? En la literatura en Balzac, en Flaubert, o sea, literatura completamente transparente. Sin embargo, hay una multiplicidad de sentidos que hace que vos encuentres como una especie de tarta mil hojas un montón de cosas por debajo y que sea una multiplicidad de interpretaciones y todas válidas, ¿no? Y, mirá, ya me regalaste mensajes como tarta mil hojas. Está buena. Está muy bien. La literatura es una tarta mil hojas. Título, título de la nota. Exacto. Tarta mil hojas. Tarta literatura. Torta mil hojas, ¿no? Así fue la de nuestro casamiento, era una mil hojas. Torta de nuestro casamiento era una mil hojas. Un rojel. Un rojel, eso es. Eso, la literatura es un rojel. O sea, es que es eso, la literatura es un rojel. Y es rica, porque depende cómo lo vas cortando. Exactamente. En este caso, el dulce de leche es muy misterioso, porque algunos es dulce de leche, otros no. Porque es materia oscura. Y además es... No, me refiero a que no es transparente. No, no es transparente. Viste, vos cuando te... Pero es deliciosa. Es deliciosa, sin duda, porque no es transparente, justamente. ¿Y hay que comerla toda junta o despacito? Yo entiendo que ahí sí se impone la subjetividad, ¿viste? O sea, vos mordés y de acuerdo a lo que mordés y de acuerdo a quién sos, distinguís ciertas cosas. O sea, nunca la mordida, aunque sea igual, el sujeto interpreta distintas cosas, ¿no? ¿Puedes morder la misma literatura en diferentes momentos y dar otro gusto? Sin duda, sin duda. Viste, cuando vos leés al comienzo de tu vida de lector, que el escritor no es más que un, desde mi punto de vista, un hiperlector, ¿no? Un lector, este... Un lector, digamos, desesperado, no sé cómo decirlo, ¿no? Un lector ávido. Te lees desde un prospecto hasta, qué sé yo, hasta... Entonces ahí viene la pregunta novedosa. ¿El escritor nace o se hace? La prometí. Si el escritor nace o se hace. Yo creo que se hace. Me parece. Yo creo que se hace. Yo no sé si nací. Empezamos discutiendo esto. No, porque hace un rato... No. Hace un rato decía... Yo decía... No, ustedes... En tu generación de escritores hay mucho licenciado en letras. Sí. Y en otras generaciones, por ahí había más intuición, ¿no? Yo soy licenciado en letras, pero la carrera fue importante, digamos, pero yo... Pero no garantiza ser un escritor, obviamente. No, claro. De hecho, todo lo contrario. En mi caso yo sentí que conspiró, ¿viste? ¿Ah, sí? Porque si bien te da un montón de lecturas, yo entré en la facultad a los... En los años... En el 81 hice un ingreso, después hice la Colimba, la Arguet, etcétera, etcétera. Entré en el 84, ¿viste? En el 84 había un montón... Los docentes que nosotros teníamos eran tipos que se había liberado la facultad. O sea, en el 83 entró un montón de gente que estaba proscripta. Beatriz Arlo, Nicolás Rosa, Pesoni, ¿viste? Tipos enormes. Ludmer, o sea, gente enorme. Pero había una distancia tan tremenda entre, por lo menos yo como alumno y ellos... Eran unos próceres. Eran unos próceres y ellos se encargaban, o por lo menos desde mi punto de vista, de marcar esa enorme diferencia que había entre vos, que eras un chico de 20 y pico de años, y ellos que tenían una enciclopedia vastísima. Mira, lo que estás diciendo, ahora está viniendo Lucía, que está diciendo, voy, le está pasando lo mismo hoy, aunque no sean próceres, los profesores se la pasan diciendo, bueno, leíte esto, leíte... Es como una estructura que si cambiáramos, si encontráramos, ese prócer se acerca, no es por el 83, sigue pasando. ¿La facu ahora, decís? Sí. Me da la sensación, no lo sé muy bien, porque yo no estoy en la facu. No das clases. No, no, en la facu no. Pero mi hija cursa también, ahora está haciendo letras, la más chica. Y me da la sensación que de todas maneras hay algo más próximo entre los... Pero es que todos van tomando... pero todavía se los considera que el que recién empieza no tiene tanto... Depende de las carreras, también, por ahí en letras se da un poco más. Letras, letras, sí, 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 en letras. Lo que pasa es que vos entrás, viste, sin un montón de lecturas. Claro, por la edad, básicamente. Exactamente, salvo que tengas viejos que tienen biblioteca, entonces... Que vos no tuviste, ¿no? ¿Alguna vez me lo contaste? No, 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 no. Porque también estos momentos que compartimos en el programa siempre son un homenaje a nuestra querida Natu Poblet, ¿no? Absolutamente, sí. Donde estuviste, ¿cuántas veces? Varias. Varias veces, sí, varias veces. Maravilloso eso. Ay, la extrañamos. Maravilloso. La extrañamos siempre a Natu. Y alguna vez contaste que tu viejo era de una biblioteca chiquita. Súper chiquita, sí, súper chiquita. Roberto Ar, me acuerdo. Qué grande, Clérich, qué grande. Sí, 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 gracias por acordarte de esto. Roberto Ar, digamos, la obra completa de Roberto Ar, ¿no? O sea, las novelas y los cuentos y, sobre todo, las aguafuertes. Y, digamos, tenía Joaquín B. González, que no sé por qué le había llegado a Joaquín B. González, ¿viste? Y un gallego que le encantaba que se llamaba Mariano José de Larra, ¿no? O sea, que Mariano José de Larra escribía unas entradas que eran similares a las de alta. Eran como unas aguafuertes similares a las de alta. A mi viejo le gustaba mucho eso. Era como un Instagram de esa época, no sé. A pequeños cuentos. Claro, a pequeños. Digo, para los que para mí no leyeron a Ar, pequeños cuentos que se ponían, bueno, en el caso de arte, en los diarios, ¿no? Exactamente, publicó en El Mundo durante años. Ar estuvo en dos diarios. Por ahí la pifio, pero me parece que el primero fue Crítica y después El Mundo. Durante muchos años el tipo escribía sobre eso. Y mi viejo se armó, que eso es lo grosso, me parece. ¿Qué haces con las lecturas? Porque cabe la posibilidad de que leas y leas medio, viste, que no pase nada con eso. Pero por ahí es una mitificación, no lo sé. Pero lo que sí recuerdo es que mi viejo se armó una especie de aparato medio hermenéutico, medio como para entender otras cosas, con esa limitadísima biblioteca. ¿Vos la leías? ¿Vos la tomabas? ¿Te prestabas? Sí, sí, sí. Sí, era una biblioteca que era, te repito, muy chiquita, muy reducida. Yo nací en Villa del Parque, mínima. Después yo aporté libros que él leyó, viste, algunos los tomó, otros no los tomó. Pero lo extraordinario de mi viejo es que con esto se armó un aparato como si hubiera leído, no sé, a los postestructuralistas. El tipo miraba desde ahí a la literatura, que eso ya de por sí reporta, claro, incluso en inteligencia, porque vos con las lecturas cabe la posibilidad de que leas y permanezcan mudas, ¿no? O sea, te leíste, no sé qué yo, el Ulises, pero en realidad, digamos, queda como... Lo pasaste. Lo pasaste. De hecho, lo que yo me di cuenta ahora es que hay como un montón de gente que lee mucho, viste, constantemente novedades y que no pasa nada con él. Es decir, no recuerda, ¿no? No recuerda o sí tiene alguna que otra cita, pero son más consumidores. Igual vos sos un caso especial, les voy a contar a la gente, Jorge Concilio, porque eso te vi en alguna recomendación que hacías en video, me acuerdo, hace más de 10 años, que ibas a la biblioteca y agarrabas libros, te pedían, no sé, una pila de libros para recomendar, y el hombre sacaba un libro y decía, este, y te contaba, te resumían dos, no sé si lo habías preparado o qué, o te acordabas de todos. Eran mis predilectos, viste, pero es terrible la memoria, viste, como se deterioró. ¿Vos tenés mucha memoria con los libros? No, o sea, ahora lamentablemente la voy perdiendo, no solo... O sea, ahora mismo, ¿no? Termino de leer un libro de cuentos, ponele. Eso debe tener que ver con mi edad, supongo. O sea, termino... ¿Cuántos años tenés? 62. Ah, desde los 50 empezamos. Empieza la decadencia de los 50. Se llama, sí, 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 no, porque no es decadencia, tenés tanta información que no podés retenerla. Ocupa mucho lugar. Sí, 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 estamos... Se va agotando la RAM. Se llama el disco lleno. El disco rígido, claro. Sí, se llama, en los 50 es síndrome de la punta de la lengua, cuando... eso se llama así. Exactamente. Y no es nada más que eso, y bueno, es normal, porque has tenido mucha lectura antes. Claro, igual es de medio desesperante, ¿viste? No, tranquilo, hay como que respirar y ya viene. Es como si tuvieras un placar lleno, 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 y hasta que llega hasta el final tenés que tener así, paciencia. Sí, hay que... es cierto, a veces uno se arma reglas mnemotécnicas para llegar a ciertos nombres, ¿viste? Que vos ves una película de... Sí, ¿quién era el actor? El actor de la... El tipo que laburó en... ¿Y de tus libros? ¿Te acordás? Más o menos. El otro que traje, de todos los que tengo, porque recuerdo también, creo que fue la última dedicatoria, por eso muy afectuosa de Jorge, en el programa de Lera es un placer, Villa del Parque, que era un libro de cuentos de tu barrio, aunque no hablaba del barrio, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. No, bravo, ¿eh? No, no. Voy a leer el libro de... Claro, pero yo digo... Yo creo que estamos haciendo esta temática también... No sabemos. Esta temática también vinculada a la ciudad de Buenos Aires y sus lecturas, que yo digo, Villa del Parque, pero después me acordé, digo, Villa del Parque nunca... Nunca mencionaba Villa del Parque. Exactamente, exactamente. Sí a la ciudad, pero no a Villa del Parque. Exactamente. No, en ese caso, el libro ese, lo nombré Villa del Parque porque, viste, hay algo de intuición en la literatura, pero nunca es cierto, ¿no? O sea, siempre es una vaguedad. Siempre es un rojel. Siempre es un rojel. Siempre es un rojel. La literatura, volvemos a decir, es un rojel. Y cuando decimos, y de este libro nos ocupamos, que es el nuevo, el recién editado por Eterna Cadencia, la circunstancia, alguno podrá pensar, uh, al estilo, no sé, yo pensé, digo, estilo Kundera, la broma, la lentitud, la despedida, la ignorancia. Qué bueno. No, no, pero no es la circunstancia como concepto, sino porque es el nombre de la estancia. Exacto, 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 exacto. Sí. Sí, está bueno que lo, qué lindo que lo pienses desde Kundera. De hecho, cuando lo hablábamos con la editora, ella me decía, suena muy sartreano, ¿viste? O sea, pero está bueno que sea desde Kundera. En realidad se trata de el argumento. Es una protagonista que tiene, que al mismo tiempo es la narradora, que tiene dificultades en sus relaciones, ¿no? O sea, sobre todo con los varones, o sea, cuando entabla relaciones con los varones, no, 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 siempre terminan en mal puerto, hasta que conoce a un tipo en un bar, que es la Rambla, que quedan allá Cucho y Posadas. Un señor Bob. Un señor que se llama Bob. Bob. Exactamente, que es claramente un... Un vividor. Un vividor, un estafador, un canalla. Sin embargo, ella es una señora, una chica de clase alta y descubre en este tipo, que es una especie de cuerpo extraño, digamos, en su clase, algo que la convoca, ¿no? Algo que la convoca. Y esta chica, de alguna manera, genera un vínculo con ese hombre, que es un vínculo bastante impío, ¿no? Que tiene que ver con la perversión. Sí. Quiero decir, ella le ofrece ciertas cosas y él, a cambio de que él le cuente pormenorizadamente la verdad, digamos, sobre las cosas que ella le ofrece. Por supuesto, eso es claramente intolerable. Entonces llega a un momento donde se genera un clímax de violencia, digamos, por decirlo de alguna manera. Que es un poco el clímax con que empieza, porque no sé cómo lo habrás pensado en el orden que lo habrás pensado, pero el primer capítulo es el que se enlaza con el último capítulo. Exactamente. Porque tenemos a esta señora que está en una comisaría y está declarando, y está un abogado, pero dice, ¿va a declarar acá o en el juzgado? No, voy a declarar acá. Y el abogado la mira mal, porque estas cosas que dice, no, no era lo que correspondía. Y de golpe tira una frase sobre el final del capítulo, es el del primer capítulo, donde dice, a ver, la cito textual, y en los pocos segundos que tardan en llegar a los pulmones se despliegan en mi mente, como si fuera una pantalla panorámica, los infinitos pormenores de la vida que llevé hasta hoy. Y todo el resto del libro, que son 254 páginas, hasta ese último capítulo, es toda esa vida. Exacto. ¿Verdad? Es toda esa vida, desde el capítulo 2 hasta el penúltimo. ¿No? Exacto. El desarrollo de esa vida, que explica el porqué es como es esta persona, y que además mezcla dos conceptos claros, ya que hablamos de Buenos Aires, hablamos de un campo de Buenos Aires, que es real, ¿no? Gajan está en salto, ¿no? Está acá nomás, sí, a ciento y pico de kilómetros. Kilómetros. Y después desembocan la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Hay circunstancias de la vida que las llevan a irse del campo, cosas que nos pasan, no sabemos. A mí, yo también tengo una familia que se fue del campo y nunca me enteré por qué, y se vino para acá. Pero bueno, estas cosas que pasan, aquí sí se saben por qué pasaron, y en ese desarrollo encontramos toda una historia donde hay un padre con una historia muy particular, una mamá con una historia también muy rara, o no tan rara como la del padre, quizás, y una abuela que sentencia todo el tiempo, ¿no? Exacto. Exacto. Joan, anoté un montón de sentencias de la abuela, frases, refranes, ¿no? Claro, digamos, la abuela con esas intromisiones funciona como, le está marcando el ritmo del texto, ¿no? O sea, viste que al comienzo hablábamos de la importancia de la música dentro de un relato. O sea, la abuela es como una especie de factor de ritmo, ¿no? O sea, como si estuviéramos... Como un metrónomo, diga. Como un metrónomo, que es tac, 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 cada tanto aparece. O sea, yo lo que imaginé en ese texto, justamente, tuve la matriz inicial que saqué de una película de un director mexicano que se llama Ripstein. Arturo. Arturo Ripstein. ¿Te acordaste del nombre? Exactamente. Exactamente. Miracosamente. La película se llama Profundo Carmesí, ¿viste? Y algo de esto tiene que ver con esa cosa de que yo colaboro con vos, pero vos me entregás a mí. Pero lo que me costaba era encastrar esta historia, que es un policial, porque tiene bastante de policial la circunstancia, en una estructura, digamos, yo por lo general no escribo policiales, yo por lo general escribo otro tipo de textos, digamos, que no sé cómo nombrarlos, pero tienen otro tipo de circulación. Y en este caso, o sea, digamos, lo que me ayudó es la estructura anular, es decir, al comienzo está en la comisaría la protagonista, porque cometió un grave delito, digamos, y cuando toma aire para declarar, digamos, se genera, como bien vos lo dijiste, todo el raconto que la lleva hacia el final, digamos, y en el final otra vez está en la comisaría y se genera esa anularidad estructural del texto, ¿no? O sea, yo lo que quería narrar acá, mi intención, una de las pocas cosas que tuve, Clara, en el texto, porque hay otras cosas que uno, digamos, estás como, digamos, interpelado, ¿no? O sea, estás como atravesado, no sabes muy bien por qué carajo estás escribiendo, realmente, o sea, pero en realidad... ¿Eso te pasa? Sí, sí. No sabes que estás... No sabes por qué estás escribiendo esta historia, ¿no? Constante, todo, siempre es así. No es que te pones a... o sea, sabes, tenés ideas, tenés a la abuela que es el metrónomo, pero no... No, por supuesto que no, o sea, todo esto es una teorización a posteriori de la novela, o sea, es por lo general cuando... Pensá que es un proyecto que dura dos años, algo tenés que... Esta novela me tardé dos años en escribirla. O sea... ¿Te ataca la novela? O sea, digo, o la vas escribiendo... No, a mí medio me justifica, me salva, ¿viste? Porque, digamos, cuando vos estás con un proyecto de esto, tenés esa cosa maravillosa de algo que... el proyecto, ¿no? La vieja historia del proyecto, esto te justifica, esto te lleva hacia un lugar, vos querés terminarlo. Entonces, de alguna manera, eso justifica tu vida, ¿no? Es el... Un amigo decía que cuando vos te podías escribir un cuento o un proyecto, o una novela, tenías como una casita, ¿no? Porque en realidad estás amparado por ese proyecto, ¿no? Pero no tenés... por lo menos yo... Si bien tenés en claro la estructura, también hay muchas otras cosas que, ¿no? Como en todo arte, ¿no? Cuando pintás un cuadro no se ve muy bien por qué lo pintás. Tenés ciertas ideas, tenés cierta técnica. Lo que pasa es que tu literatura es un rojel. Mi literatura es un rojel. Porque hay gente que sabe. ¿Habrá que dijiste? ¿Habrá que dijiste? Es tu literatura que... Ok, sí, 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 habla por mí. Porque hay gente que se me ocurre que debe tener... Bueno, quiero que pase esto, ¿no? Sí, sin duda. Pero hay algo que... La literatura que a mí me interesa, ¿no? O sea, digamos, tiene que ver con obedecer al lenguaje. Digamos, es decir, vos estás laburando con el lenguaje y el lenguaje también... No es literatura lo que digo, digamos. El lenguaje también tiene voluntad, ¿no? O sea, y me da la sensación de que si vos te pones a laburar en una novela o en un cuento o en un poema, tenés que acostumbrarte a escuchar el lenguaje, digamos. Es decir, el lenguaje dispone, en todo caso, tramitás con el lenguaje, ¿no? O sea, si hay una voluntad tuya que, por supuesto, también la hay. Sinceramente, me parece que el lenguaje tiene cierta disponibilidad. No sé si, digamos, cuando te pones a escribir, hay cosas que no podés llegar porque el lenguaje dispone de otros rumbos. Claro, te lleva para otro lado. Te lleva para otro lado. Les debe haber pasado, ¿no? Sí, sí. Escribir una carta, incluso. Sí. ¿No? Sí. Escribís una carta y parece que el lenguaje te corriera. Digamos, me da la sensación de que hay... Te saca de... En la poesía se ve más claro. Pero en la poesía se ve clarísimo porque en una palabra no es lo mismo que otra. Exactamente. Suena distinto. Esto de que le des orden al lenguaje en una novela, como el rojalesis, es distinto. Ahí tenemos un guía. Bueno, yo creo, lo definiría Jorge Concilio como una de las grandes virtudes de escritores que no solamente tenemos una gran historia, siempre tenemos una muy buena historia, sino que obviamente, como pasa con los grandes escritores, que nos encontramos con un lenguaje que, además de la historia, no estamos corriendo para conocer lo que va a pasar, sino que nos vamos deteniendo en la riqueza, en la pureza del lenguaje. Sí, yo por lo menos intento laburar cada oración como si se te fuera la vida ahí. Quiero decir, cada párrafo sería una especie de sonatita, de pequeña sonata, donde cada adjetivo, por lo menos, yo no sé si lo logro o no, pero por lo menos me rompo la cabeza pensando en las decisiones narrativas que tomo, si vale o no vale la pena poner ese adjetivo o no. Hoy sacaste otro titular, estoy a las órdenes del lenguaje. Estoy a las órdenes del lenguaje. Lo que dijiste, o sea, son dos. Ahora, lo que... Estamos viendo, porque hay gente que dice, no, yo me dejo fluir, pero acá estás explicando, viene del rock, está las órdenes del lenguaje, o sea, es misterioso, pero probablemente en el misterio te sucumbís a ese lenguaje, te bajás a ser el guía, no, que te guíe, al revés, el súbdito. Exactamente. Estás como ahí, estás como ahí. Por una parte tenés tu... Idea. Idea, pues fíjate que en el caso de, para caer más o menos en el mismo lugar, en este caso de la anularidad del texto, estás como pendiente a dónde querés llegar. Sería una mentira si dijera que... Que no vas a llegar a ese lugar, porque tenés que llegar. Si no, la cagás. Acá atrás de 200 páginas. Fracasó el proyecto. No, acá atrás de 200 páginas, digo... Pero empezó y terminó. Pero se la metió. Pregúntate algo, porque no te conocía la faceta, si la tenés o la estudiaste para ahora. ¿Tenés tanta pasión por la pintura como refleja la protagonista? No, 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 no tengo tanta pasión. Porque el libro, lo interesante del libro es este... Yo por lo menos lo estuve todo el tiempo... Bueno, lo más fácil hoy es googlearlo, ¿no? A ver el cuadro este... Como hacían Natu. Que me está contando... Sí, Natu hacía lo mismo. Natu hacía. Natu cuando empezó a tener las tabletas, dice que fue maravilloso. Fue la mejor complementación, complemento del libro. Para ver lugares geográficos, para ver música. Música, claro, porque era a partir de la ficción. Ella todo lo leía desde la ficción. Había dejado de leer ensayos u otro tipo de cosas, o libros de historia. No, no, leía ficción. Y a partir de la ficción descubrió un montón de conocimiento. Pero con la tablet al lado, porque dice que viajaba. Dice que eso fue en su última época su gran viaje, su vuelo. Porque ella no quería hacer más que leer y seguir las historias. Por eso acá, Klerich hizo más o menos lo mismo. No, claro. Es que te invita. Me está contando este cuadro, lo quiero ver. Entonces lo busco. Lo busco una imagen. Google una imagen del cuadro que no lo conozco. Y digo, a ver, mira. Y mira cómo me lo cuenta Consiglio. Mira cómo es el cuadro. Total. Y compara. Pero digo, esta mujer, claro, la protagonista, es una experta en el tema. Claro. Consiglio, primero que habla en primera persona. persona de una mujer. Exacto. De una mujer. Cosa que ya no resulta fácil, ¿no? No, eso fue. Fue difícil eso. ¿Lo hiciste otra vez o no? No, no, no. ¿En la primera vez? No, sí. Bueno, justamente lo que contás. O sea, para mí fue quizás el desafío más fuerte del texto. ¿No? O sea. Ser mujer. Narrar como una mujer. Cosa que me costó mucho en cuanto a registro, digamos, por una parte y en cuanto específicamente al contenido por otra. O sea, por supuesto, me corrí muchas veces. Lo que pasa es que tengo dos hijas que son mis primeras lectoras y corrigieron esas cosas brutales que yo me mandé poner. O sea, que te decían, esto no lo diría nunca una chica. Esto no lo diría nunca una chica. Exactamente, exacto. Bueno, sí, 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 sí. Hubo casos concretos que recuerdo. Con respecto a la profesión de la protagonista, yo quería definirla. Lo que quería es que la protagonista se definiera a través de esa profesión. Y a mí me servía desde dos puntos de vista. Uno, desde la clase social. O sea, de alguna manera, esa protagonista, ser Marchand, como lo es esa chica, ser Scouting, como lo era la protagonista, supone una serie de contactos que tienen que ver con una clase social. Y por otra parte, su interpretación de los cuadros también suponía describirla indirectamente. Por ejemplo, cuando ella empieza a mirar El despertar de la criada, el cuadro que está en la solapa trasera de Sibori, la protagonista lo mira ideológicamente al cuadro. Y eso me servía para, de alguna manera, describirla, digamos, laburar como la omnisciencia de la primera persona, que sería una especie de absurdo. Pero quiero decir, describirla sin que ella se describiera, digamos. Es decir, manifestarla a través de esa profesión y manifestarla a través de esa interpretación del cuadro. Exactamente, exactamente. A mí me gusta la pintura, pero no sé tanto como la protagonista. Entonces, ¿quién te espió? Mira, lo que hice fue, en principio, muchas cosas inventarlas. Es decir, mirar cuadros y generar mi propia teoría pensando en la protagonista. Ah, está bien. Veo este cuadro, a ver, lo entiendo y después se lo cargo a ella. Exactamente, con ojos ideológicos. Es decir, a mí me gusta ese cuadro de Sibori en particular. Pero, digamos, entiendo que a la protagonista podría no haberle gustado. Entonces, tendría que inventar el justificativo de por qué no le gusta a la protagonista ese cuadro. Y otra cosa que me ayudó mucho es la cabeza de un tipo que es enorme, que se llama John Berger. O sea, que esto por leerlo, por leerlo apasionadamente a Berger, que la verdad que me parece un tipo que piensa como bestialmente el arte. Y tomar cosas de Berger, ¿no? Tomar cosas de cómo mira, cómo analiza Berger un cuadro, ¿viste? Y tergiversarlas ficcionalmente e incrustarlas en la cabeza de la protagonista, en el discurso de la protagonista. Esa fue mi idea, ¿no? Pobre los médicos también, con Siglio, ¿eh? Pobre los médicos. Yo laburé con médicos durante muchos años. Ya lo sé. Por eso... ¿El señor fue visitador médico? Yo fui visitador médico, después de visitador médico... Debe haber una banda de gente que me odia ahí. Una banda de gente que me odia. Fui visitador médico, después ascendí... ¿Viste cuando las cosas no te interesan que vas como ascendiendo solo? Yo ascendí y detenté una gerencia en una corporación y vi todos esos visajes escandalosamente horribles de la relación entre los médicos y los laboratorios, por ejemplo, ¿no? La industria farmacéutica es un espanto. Es un espanto. Y, digamos, quizás la industria de la salud es un espanto, ¿no? Las prepagas, las médicas, digamos, los laboratorios. Porque es todo un horror, ¿no? Es todo un horror. ¿Y ahí te fuiste al escritor? No, me fui del escritor. Me salí del escritor, ¿no? Recordemos que Jorge tiene una novela, Hospital Posadas, ¿no? Que, bueno, tiene otras connotaciones porque, bueno, en la época de la dictadura, bueno, pasaban cosas en el Hospital Posadas, ¿no? Exactamente. Pero ahí también había un mundillo de médicos. Y acá, por ejemplo, un capítulo arranca así. El capítulo 16 empieza. Los médicos son despreciables. Ellos, sus clínicas, sus recetarios y sus salas de guardia. Hay excepciones, pero la mayoría son espantosos. Usan lo que saben como si fuera un arma. Y cuando tienen la oportunidad, dejan su marca en la gente. No les importa el bien de nadie. En el mejor de los casos, los preocupa su carrera. Y a muchos, ni siquiera eso. Son médicos por falta de imaginación. No tienen curiosidad ni pasión. Aprendí esto a los ocho años la vez que me agarró el dolor en el ojo. Y ahí viene la historia. Bueno, un saludo al doctor Rosa. Nosotros tenemos nuestro médico de cabecera. Por supuesto que... Ella nos dio sus consejos de salud. Pero por supuesto que el doctor... No, no, pero digamos solo opiniones de la protagonista. Vos sabés, acabo de decir que yo me pego de la protagonista. Por supuesto. Él no tiene nada, no se hace responsable. No, no tiene nada que ver. En absoluto, en absoluto. Es una protagonista brava, también no mal. Ni es su género. Absolutamente creo. No la conocemos. Exactamente. No tiene nombre. No tiene nombre. Claro, porque como habla ella, no... Claro, no se nombra. Nunca le dice. ¿No es como Diego? Soy. ¿El Diego? Claro. No, tiene un apellido. Viste que es la señorita Kendall. Sí. Porque sabemos que es su padre. Exactamente. Pero no, 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 no tiene nombre, no tiene nombre. Creo que justamente no hace falta, no sé, yo no soy quien para decirlo, pero yo no encontré la oportunidad de ponérselo porque en realidad es una primera persona. Nadie la llama. Vos no te nombrás. Diego, Diego se decía. El Diego te usaba la tercera para nombrarse. Maradona. Exactamente, bueno, Maradona. Que está bueno eso, para usar la tercera. No le dejaron ningún mensaje en un WhatsApp o así. No, alguien la podría haber nombrado, podría haber ocurrido. Es cierto, es cierto. Me dice señorita Kendall o señora Kendall o señora. No la nombran, no la nombran. No es muy querida, ¿no? Mira, claro, es un poco querida como todos. Viste que tenemos mucha gente que nos ama. Otra vez en la industria farmacéutica debe haber mucha gente que me odia. Pero no leen. Bueno, no hablemos tampoco del campo, también al campo. Tu amigo Hernán Roncino, otro gran escritor argentino que se ocupa más del campo. Él sí se ocupa del campo. Exactamente. Lo leyó, dijo. Lo leyó, Roncino. ¿Cómo le diste al campo o no? Bueno, Roncino es uno de mis lectores. Lectores, quiero decir, que es lo primero que le tirase el texto. Y, digamos, yo más que el campo en sí, o sea, lo que quise elaborar es esta cuestión de este binomio, digamos, que aparece en nuestra literatura y que todos venimos elaborando desde Cambaceres en adelante, desde Echeverría en adelante, que es esta cuestión de la civilización y la barbarie. ¿Viste? Y, por supuesto que... Bueno, el libro arranca con una frase de Sarmiento, ¿no? Exactamente. Es un fragmento del Facundo. Del Facundo de Sarmiento. Es un fragmento de Facundo. Que bueno, uno lo lee al principio, después cuando, claro, después de leyendo la novela volví y dije, ah, por eso está puesto Sarmiento. Me lo lee, claro, y sí. ¿Lo de Sarmiento? Sí, por lo menos. Si no es la proximidad del salvaje lo que inquieta al hombre de campo, es el temor de un tigre que lo acecha, de una víbora que puede pisar. Esta inseguridad de la vida, que es habitual y permanente en las campañas, imprime, a mi parecer, en el carácter argentino, cierta resignación estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno de los percances inseparables de la vida, una manera de morir como cualquier otra. Y puede quizá explicar en parte la indiferencia con que dan y reciben la muerte, sin dejar en los que sobreviven impresiones profundas y duraderas. Qué lindo. Facundo. Qué lindo que lees, Clerici, y qué lindo que es Sarmiento, ¿no? Las dos cosas. Qué lindo, ¿no? Estar en radio, y estar hace más de media hora hablando de libros. Qué bueno. Un viernes a la noche. Un viernes que lo sacamos de un asado. Pero... En cualquier concilio, ¿no? Son esos regalos que... ¿Cuál quiere volver si lo... Che, muchachos. Volveré, volveré, volveré. Hay alguna potencia que se abrirá después, sin duda. Sin duda. Pero es una posibilidad que tenemos en la otra agenda, que nos dejamos abrir y, bueno, seguir esta posibilidad de darnos estos gustos con lenguaje, con la voz, con la compañía, con tu presencia, con los libros. Puedo preguntar algo de los lugares, porque ya que también uno de nuestros ejes de estos encuentros con escritores tiene que ver con vínculos, con la ciudad. ¿Es importante el espacio geográfico para vos en cuanto a lo que estás escribiendo? ¿Es trascendente o no? ¿Podría ocurrir en cualquier parte? En este caso estamos hablando del campo argentino, de la ciudad de Buenos Aires, pero ¿podría haber ocurrido esta historia en otro ambiente? ¿O el lugar geográfico importa? No, la escena para mí es decisiva, porque genera una temperatura, justamente paga la redundancia, la escena. Es decir, la escena acompaña las acciones, las determina. En esta novela en particular, no solo está la cosa esta del campo, el asunto del campo, sino Recoleta, o sea, la protagonista cuando sale del campo se viene a vivir a Recoleta. Yo en realidad, cuando empiezo, viste que las ideas como se van como, qué sé yo, cambiando, no sé, resemantizando, o sea, yo lo primero que empiezo a pensar cuando empiezo a escribir esta novela es en narrar Recoleta, es decir, narrar Recoleta como zona, narrar Villa del Parque, que también es una zona, que es una temperatura, pero Recoleta en este caso habla, por supuesto, de una clase, digamos, es una clase social. Entonces, lo que a mí me preocupaba, que uno nunca sabe, es uno de los primeros móviles que después andás a ver qué carajo pasa cuando vas escribiendo, por esto que hablábamos recién nosotros de la pulseada con el lenguaje, lo que yo pensé es la cuestión vincular, en la cuestión de sangre, ¿no? O sea, la protagonista arrastra una cuestión de sangre y cierta cuestión del determinismo, ¿no? O sea, que también se engancha el determinismo mesológico de Sarmiento, ¿no? El determinismo de las zonas y las zonas cómo influyen en vos como sujeto, digamos, cómo te conforman, y el determinismo de sangre, es decir, cómo actuás en virtud de la clase social a la que perteneces. Estas dos cosas se mezclaron, con lo cual las zonas, digamos, para mí, Recoleta, yo viví muchos años por una especie de coyuntura, porque yo no elegí vivir ahí, pero bueno, fue medio como coyuntural, digamos, que terminé viviendo ahí, yo nací en Villa del Parque, pero terminé viviendo en Recoleta. Yo lo que sentí en ese barrio es un montón de cosas fuertísimas, digamos, relacionadas con la violencia, ¿viste? Relacionadas con cómo se tramita la violencia dentro de la clase y hacia afuera, hacia las otras clases, digamos. En ese sentido, me parece que es una novela política, o sea, tiene un punto de vista muy fuerte acerca de esto. No digo que sea la única, ¿no? Quiero decir, seguro Cenebra, o por lo menos también lo tenía en la cabeza en algún momento, Cenebra en una tradición de la literatura argentina. Nosotros esta cuestión del binomio civilización barbarie, lo venimos laburando desde el comienzo hasta nosotros que estamos produciendo ahora. Y siempre termina en la más genuina violencia, digamos, ¿no? En una violencia que no tiene justificativos casi, que encuentra excusas más que justificativos. Me acordé del libro que presentaba, que vino de Sacheri, ¿no? Los días de la violencia, hablando de la historia de 1820-1852, de ese peda caseros, y que de algún modo lo define como violencia, porque, bueno, en ese momento era duro y era salvaje, y era otra cosa, hoy estamos supuestamente más civilizados, ¿no? Pero... Bueno, es que la idea de la civilización, es decir, digamos, cómo la civilización supuestamente está en la urbe y supuestamente la barbarie está en el campo, digamos. Pero en realidad, digamos, estos dos conceptos son absolutamente dialécticos, ¿no? Quiero decir, tiene un vaivén enorme. Se intercruzan. Se intercruzan. Fíjate, si no el Facundo, justamente, donde una de las tesis de Sarmiento es que la violencia está en Buenos Aires, en Rosas, digamos, ¿no? O sea, y ahora, saliendo de la novela, podríamos pensar, o sea, que la violencia justamente está en el lugar exactamente de la civilización, en Vilei, digamos, concretamente. O sea, definitivamente también uno piensa que ciertos personajes que uno labura, o sea, encarnan, digamos, la temperatura de la época, ¿no? Si bien la novela transcurre en los 90, o sea, hay cierta relación, digamos, de lo que estamos viviendo ahora con los 90, definitivamente. Yo encuentro que esa protagonista, con esa tendencia subjetiva que tiene tan poderosa, en ir hacia adelante y ver solamente su propio ombligo, podría reconciliarse con el espíritu de la época de ahora, ¿no? O sea, haciendo una interpretación mía, ¿no? O sea, yo no pensé esto cuando escribí la novela. Claro, pero después ella te lo trae. Llegó dos años de proceso. Exactamente. Y te lo trae, ¿no? Son como profetas anticipadores de lo que estaba viviendo, ¿no? Quizás el artesano, el artista que empieza a poner su alma, empieza a descubrir lo que después se lee. Hay cosas que no se conocen hasta después. Totalmente, totalmente. Pero de alguna manera vos estabas oliendo, ¿no? Totalmente. Mira, otra de las cosas, perdón, ¿eh? O sea, que... Pues todo tuyo. Que, viste que yo pensaba en esta cuestión de la verdad y hasta dónde nosotros nos bancamos la verdad. Es decir, hay algo que la protagonista le pasa, que es que quiere saber todo de su pareja. Y hasta qué punto nosotros nos bancamos saberlo todo. Porque, en realidad, cuando ella sabe todo, por lo menos intuye que sabe todo, digamos, porque en realidad es una ilusión saber todo del otro. O sea, cuando intuye esto, o sea, termina exterminándolo. La otra alternativa que tenía es no deseándolo, ¿no? O sea, porque cuando vos terminás o tenés la ilusión de que sabes todo del otro, el otro deja de ser poroso, deja de tener pliegues, con lo cual deja de ser erótico. No hay más misterio. No hay más misterio, no hay más deseo, viste. Esto, desde el punto de vista de la relación entre los personajes, haciendo como una especie de hipótesis sobre la novela. Si nosotros nos corremos, o sea, y lo hacemos un poco más general, podríamos pensar que nos pasa exactamente lo mismo en la vida. Es decir, nosotros, digamos, tratamos desesperadamente de saber, de anticiparnos y, digamos, la verdad última que nosotros tenemos es bastante fatal porque se trata ni más ni menos que de morir, ¿no? O sea, que esa es la verdad más dura. Hay una frase que se repite y con la que se cierra la novela, ¿no? No puedo contarles lo que ustedes están esperando si antes no describo a mi abuelo. Era un tipo extraordinario, soberbio, valiente, lo que se dice un héroe. Tenía los bigotes negros largos y con las puntas hacia arriba. Bueno, es realmente maravilloso la manera en que esa frase se va intercalando en distintos momentos de la novela. Léanla, realmente es un placer. Es un placer hacerlo y la verdad que yo lo tuve que hacer demasiado rápido porque la recibí hace un poquito esta semana, el lunes creo que fue, y bueno, o no, viernes pasado, y fue demasiado rápido. Habría que masticarla un poco más, así que habría que darle una vuelta nueva. Villa del Parque Recoletas, ¿qué es para Buenos Aires para vos? Buenos Aires, digamos, es una especie de espejo, para mí, no para los personajes. Para vos, para vos. Para mí es un espejo en el que se refractan o se reflejan mejor la cantidad de concilios que fui, ¿viste? O sea, la cantidad de Jorge que fui, no sé cómo, ¿viste? Cualquier Jorge. Si yo paso por la esquina de Rodríguez Peña y callado, ponele. O sea, fui tantos, ¿viste? Distintos en esa esquina, ¿entendés? Que pasó por esa esquina. Y es una mirada media melancólica, pero soy porteño. O sea, es como una especie de, la vida funciona como una especie de sucesión de tapas, ¿no? Entonces vos, en Buenos Aires, te confrontás con todos los que fuiste antes, ¿viste? Yo igual no puedo salir de Buenos Aires. Para mí es un espacio de seguridad y al mismo tiempo un espejo implacable. Un espacio de seguridad y un espejo implacable. De todos los chabones que fui antes, de todos los tipos que fui antes, todas las circunstancias que me rodeaban. Si volvieras a, no sé, en algún momento, en una máquina del tiempo, ¿cuál es? A una esquina, ¿cuál es? Ah, qué buena noche. Mirá, una esquina. Que pudieras así, te quedas ahí y mirás todo el tiempo que pase en esa esquina. Creo que es una esquina céntrica. Mejor ni la pienso mucho, así la tiro la primera. O sea, creo que es Corrientes y Callao. O sea, la esquina de la ópera, ¿viste? Que es una esquina... La ópera es un mar extraordinario para mí, ¿no? Ese salón amplio que tiene, ¿viste? Se encontró la protagonista con el papá. Con el padre, exactamente. Se encuentra la protagonista con el padre. En la ópera o afuera de la ópera, yo podría ser un testigo de mi propia vida, de todo lo que pasaron por ahí, ¿viste? De todo lo Jorge que pasaron por ahí y necesariamente me pondría a llorar. Elegí la ópera. No quedaba ni cerca ni lejos. Siempre me gustó ese bar. Bueno, a la protagonista y a él. Maestro, Clerici, gracias. Che, gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a decir si te lo pregunto? No, pero sinceramente la pasé muy bien. Sinceramente, francamente. Bueno, y a los muchachos que lo esperen para el final de la sábado. Y sacamos varios titulares. Varios para el diario de mañana. La literatura es un rojel. Varios ócalos, ¿no? Sí, el rojel. El rojel, soy súbdito de... Más fuerte que da. Soy súbdito del lenguaje. Soy súbdito del lenguaje, exactamente. Estoy bajo las órdenes del lenguaje. Exactamente. Y mi vida está en la ópera. Está en la ópera. Mi vida pasa por la ópera. Transcurre por la ópera. Es un libro. Es un libro. Es un libro de poema. ¿Me lo firmás? Por supuesto. Y el próximo libro, por favor, que sea una ópera. Dale. Jorge Consiglio con nosotros. Gracias por la visita. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos.